Música Bienvenidos queridos espectadores, hoy comenzamos una nueva temporada de Pueblo Abierto y lo hacemos de una forma especial, hemos dejado el plató, cosa que no es habitual en este programa como ya saben, y nos hemos venido hasta una barrea de una pedanía con mucha solera como es el Coto de Bornos porque han aprovechado nuestra ausencia, nuestras vacaciones para hacer algo noticiable, bueno nosotros no queríamos que esperaran algún mes más para estar presentes en ese momento, decía vacaciones de Pueblo Abierto, no de Canal Sierra de Cádiz por supuesto que sí que hemos estado presentes, pero es que llevan décadas, años sufriendo mucho unos vecinos de una calle de Bornos donde, bueno pues hace yo iba a decir más de dos décadas, ahora no lo concretarán, tuvieron la gran noticia de que les iba a corresponder una vivienda de protección oficial, gran noticia, gran noticia que se tornó en pesadilla en apenas, bueno unos meses, una pesadilla de la que a pesar de tener sentencias judiciales a su favor, pues han tardado en despertar, parece que ya por fin se ve la luz, hablaremos con esos vecinos para que nos cuenten, pero antes vamos a hablar con responsables políticos para que ellos también nos digan qué es lo que ha pasado aquí, por qué ha tardado tanto en solucionarse un problema que al final, bueno pues parecía que tampoco era tan complicado, era cuestión de voluntad, mucha voluntad y hacer números, parece, por lo menos eso parece a priori, pero lo vamos a analizar en este programa especial. Para comenzar hablando de esta promoción de vivienda, para que nos cuenten dónde está ubicada, cuál era el problema, cuál era la situación de los mismas, tenemos por una parte a Jesús Sánchez que es delegado de la barriada del Coto de Bornos y que además era en principio uno de los medio afectados y ahora lo explicaremos por qué, Jesús bienvenido. Hola, gracias, bienvenido. Y también tenemos al alcalde de la localidad, Hugo Palomares, que también nos irá comentando y contando. Hugo, si cuando se inició todo este problema, como mucho, estaría como un servidor, jugando por aquí a la pelota o más o menos. No sé, antes nos dió poco más, cuando se inició el problema pues yo creo que no había hecho ni la comunión todavía, con lo cual. Bueno, decimos lo que nos ha dicho Hugo, sabe que este programa es nocturno, por eso nos dice buenas noches, aunque veis que estamos aquí completamente de día, lógicamente, no engañamos a nadie, está grabado, lógicamente, pero sabemos que la emisión será por la noche. Decía que Jesús incluso fue uno de los en principio medio afectados, o sea que tú viviste por lo menos la ilusión inicial de que os correspondía una vivienda de protección oficial y de que os lanzabais ya por ella. Bueno, sí, la verdad es que yo tuve la suerte de no salir desalojado como los compañeros, los vecinos de aquí del Coto. ¿Por metros? Por metros, por justito, rozando al larguero, como se dice en el arduo futbolístico, pero bueno, la verdad que gracias al equipo de gobierno de Izquierda Unida, pues ha hecho un esfuerzo muy grande, muchas horas de trabajo y por fin hemos conseguido atajar este problema. Tenemos en Arcos de la Frontera ahora mismo más de una veintena de familias desalojadas totalmente de su vivienda con el tema de la aladera de la verbena, tenemos a cientos de familias amenazadas. El tema de la vivienda es muy jodido, pero bueno, no sé si a ellos les puede servir o no, pero aquí ha habido luz, ha habido solución, pero durante muchos años parecía que no la iba a haber. No sé si incluso a esos propios vecinos, pues esto les puede servir de que si se buscan, al final los políticos pueden encontrar soluciones. A veces no parecen fáciles. Yo diría que nunca, pero se puede intentar por lo menos. Bueno, esto comenzó en la década de los noventa, ¿no? Sí, esto comenzó exactamente, bueno, aproximadamente hace veinti y veintiún años. Tengo un problema que venía arrastrando la vivienda cuando ya antes de empezar a hacerla, cuando nos explicaron en las reuniones, cuando estábamos en las reuniones, nos dijeron de que iban en pastillas de cuatro, de que no iba a haber problema. Además, nosotros les dijimos que no nos fiábamos que el terreno, porque conocíamos el terreno, fuimos aquí y nos hemos criado aquí. O sea que de antemano ya los vecinos tenían sus dudas. De antemano ya se les avisó. Entonces los arquitectos que había nos dijeron que venían pastillas de cuatro, que no había problema, que iban a amarrar y que las casas no se iban a arrajar. Y a la vista estaba que... ¿Todo se debe a un terreno inestable o qué es lo que ha pasado aquí para que estas viviendas quedaran como quedaron? La verdad que el terreno no es que sea inestable, sino que es hacido relleno, le han hecho a un relleno, no lo han compactado, no han hecho una prueba geotécnica y al no hacer esas pruebas geotécnicas, al acelercimiento, pues han rendido y han rendido. El ayuntamiento autorizó que se hicieran aquí esas casas. Era parte del tema, como arquitectos y demás que después, a través de sus aseguradoras, también tuvieron que hacer frente a lo que considerara la justicia. Hubo sentencias judiciales en el camino, en todo este camino de 20 años que estamos resumiendo en un ratito. Parecía que se iba a poner solución al problema de los vecinos porque el juzgado decía que tenía que ser así, pero nada más lejos de lo contrario, ¿no? Todo se eternizaba. Exactamente. Hubo una sentencia que dictó que llevábamos razón, que nos tenían que hacer las casas. No sé por qué cuando en aquellos entonces, hombre, teóricamente había más dinero que ahora porque ya lo dijo el señor portavoz del PSOE, el señor consejero guancevillano, de que nos había dejado el ayuntamiento en bancarrota. Entonces nosotros hemos hecho un sacrificio, un esfuerzo tremendo, de muchas horas de buscar dinero por debajo de las lozas, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí las lozas estaban un poquito levantadas. Ahora se ve todo muy blanco y recién pintadito, pero esto parecía, se decía en su época, aunque ya pasó de moda, que parecía Kósovo en aquellas imágenes que nos traían en los noventas, con aquello derrumbado, que se caía, que las piedras... Bueno, y parece que bueno... La verdad es que sí, que ya por lo menos por fin hemos dado este gran paso y menos mal que se ha solventado este problema. Alcalde, nos encontramos vecinos, voy a pasar por delante de eso para acercarme al alcalde, nos encontramos vecinos que ni siquiera llegaron a entrar en la casa, que se encontraban en la fase que ahora por fortuna se vuelven a encontrar algunos, que es la de preparar la vivienda con mucha ilusión y no llegaron ni a entrar. Sí, lo que comentábamos antes, un poco en tono de broma, ya que ha pasado el problema, vecinos que no habían entrado en las casas, y bueno, yo lo que me han contado y lo que he podido leer en los expedientes para que los vecinos tengan claro un poco la fecha, estas viviendas empiezan la construcción en el año 94 y cuando se entregan es en diciembre del 95. Y acá lo de Navidad. Exactamente, y a partir de prácticamente ya en el año 96, a inicios del año de 1996, empiezan a haber los primeros problemas. Incluso hay vecinos que como hemos estado hablando, siempre una obra nueva, pues hay documentación que se tarda más en entregar, la luz, el agua, que si la arreglo, que si pinto, que si hago unas últimas remodelaciones a mi gusto, y los vecinos que no llegaron a entrar en las casas con la paradoja que 20 años después esos mismos vecinos han tenido las casas pagadas y no han podido... Porque eso es otra, no se entraron las casas, pero las hipotecas sí se pagaban. Claro, las hipotecas las pagaban, yo entiendo, aquí, pero claro, yo no soy jurista y es una opinión personal, después de todo lo que me he podido informar, he podido aprender, entiendo que en un momento dado, con un buen asesoramiento legal, la hipoteca la pudieron haber dejado parada, ya que esos vecinos están pagando por un bien al banco que no tenían, y la ley hipotecaria habla de que si tú no puedes estar pagando sobre un bien que no estás disfrutando, que no tienes. Entonces, claro, entramos ahí en una cuestión jurídica, pero bueno, estos vecinos, por las cuestiones que sean, no están bien asesorados y lo que están es pagando la hipoteca durante 20 años y sin vivir en sus casas, que es un drama. Además, no, porque ellos lo quisieran los vecinos, también ha sido una carga económica para el ayuntamiento, porque dada la responsabilidad del ayuntamiento, el ayuntamiento se ha tenido que hacer cargo durante buena parte de esos años, no sé si todo, de los alquileres de estas familias, porque no las podía dejar tampoco en la calle. Claro, en el año 2003 aproximadamente, creo que es, hay una sentencia, creo que es abril del 2003, hay una sentencia en la cual reparte la responsabilidad equitativamente, constructor, dirección facultativa, arquitecto y arquitecto técnico, y ayuntamiento. Tanto las aseguradoras del constructor y de los arquitectos hacen los abonos con unas negociaciones que ahora ya, más tranquilamente, empezaremos a valorarlas, ¿no?, y depositan unos dineros, pero el resto lo tiene que asumir el ayuntamiento y aquí empiezan a venir los problemas. ¿Por qué? Porque ahora el ayuntamiento tiene que pagar alquileres a estos vecinos y tiene que ejecutar la obra, y ya estamos para que tengamos una secuencia cronológica en el año 2003. Ya han pasado prácticamente nueve años, y como decía antes Jesús, en la época, en el 2003 todos sabemos la época de bonanza económica que había, donde las administraciones, pues había dinero, siempre la administración local era más pobre, pero bueno, había más recursos, y la obra se eterniza, se eterniza, se eterniza, se eterniza, hasta 2017, que es cuando se ha entregado. Bueno, hay muchas cosas que hablar haciendo cuentas. ¿Habéis hecho las cuentas de cuánto le ha costado en alquileres al ayuntamiento mantener este problema? Precisamente esta mañana lo estábamos hablando, porque ahora nos encontramos en la siguiente situación. Vale, hemos terminado las obras, los vecinos van a estar disfrutando un mes más, hasta el día 1 de noviembre, del pago de los alquileres, y el ayuntamiento a partir de ese momento ya no se responsabiliza de los alquileres. Ajustar la cuenta de cuánto se deben alquileres, empezamos ahora a ajustarla. Yo no quiero adelantar una cifra, pero más de 150.000 euros seguro que se adeudan a día de hoy. ¿Adeudan? ¿Se habían pagado también otro tanto? Sí, nosotros prácticamente desde diciembre de 2015, enero de 2016, veníamos pagando todos los meses 5.000 euros en conceptos de alquileres. Los alquileres al año son unos 60.000 euros. ¿Y esta situación se ha dado 13 años? 13, tenemos ya que ver documentación, porque eso sí que es una cuestión en toda la campaña electoral, y en todo momento nosotros nos comprometimos a solucionar el problema. Y una vez que esté el problema solucionado, vamos a ver las responsabilidades. Pero primero había que centrarse en trabajar en solucionar el problema. Se ha solucionado el problema, están los vecinos entrando, que dan pequeñas obras complementarias que se van a iniciar en breves días, pero que el proyecto como tal está ejecutado. Entonces, a partir de ahora, tenemos que empezar a hacer cuentas. Hay que hablar con la otra parte, con los propietarios de las casas donde estos vecinos estaban relojados, porque tenemos que llegar a un acuerdo con ellos. De hecho, ya lo vamos a citar para finales de octubre, para formalizar un acuerdo de pago, para poder hacerle ese acuerdo, y ya empezaremos a ajustar las cuentas. Pero más o menos los números grandes son 60.000 euros todos los años con sexo de alquileres. Más la obra que ha sido 550.000 euros. ¿Se ha gastado más en alquiler probablemente que lo que ha costado la obra? No me quiero aventurar, pero posiblemente sí. ¿Tiene pinta? O sea, que se podía haber buscado la solución mucho antes. El alcalde decía, en campaña electoral, en Bornos ya hace mucho que a los políticos ni se les ocurre meter este tema en campaña electoral, ni se les ocurre pasar por aquí a decirle a los vecinos, te voy a regular el problema, porque de los trozos de piedra que se caían, yo creo que los vecinos estaban deseando ver aparecer un político por una de las esquinas estas para tirárselo a la cabeza. Sí, la verdad. Con razón. Bueno, sí, con toda la razón, porque sobre todo en las últimas elecciones, que estábamos en Liza, pues dos personas que han sido alcaldes y yo que me presentaba y no habían sido capaces de hacerlo. Y aquí hay muchas cuestiones que hablar. Hay una subvención de la Junta de Andalucía que se ha tenido que devolver. Bueno, en fin, esto ha sido un cúmulo de problemas, tanto económicos como administrativos, bastante desagradables. Y nuestro compromiso era eso, ponernos a trabajar. Y yo les quiero agradecer a los vecinos el crédito y la paciencia nuevamente que nos han dado, porque eso sí que es verdad, que ellos nos han dado un crédito para que dejarnos… Sí, pero ganas no tenían ni de hablar con vosotros en principio, porque es que llevan toda la razón. Es normal. Es que con la connivencia de los políticos los habéis hecho pasar un calvario. Es que es así, es que no tiene otra huerta de ojo y otras palabras, tú lo has dicho muy claro. También es verdad que ellos se buscaron unos abogados y eran los interlocutores, eran la correa de transmisión y fue un método muy bueno. Y hora de trabajo con los abogados, con los técnicos. Hemos recorrido todas las administraciones juntas de Andalucía, diputación provincial. No nos han dado, eso hay que decirlo, no nos han dado un euro, porque entendemos que ahora tampoco es la situación más favorable para el dinero. Pero las competencias de vivienda las tienen otros, o se podían haber estirado. Pero hay que partir de una cuestión, que este es un problema del ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el promotor. Entonces, al ser el ayuntamiento el promotor, quien tiene que responsabilizarse de esto es el ayuntamiento. Y cuando va a la Junta de Andalucía, y hace cuestión de unos meses estaba en una reunión para el plan municipal de vivienda, arquitectos jefes de la propia Junta de Andalucía me preguntaban por esta situación. Le digo, no, esto ya va en vías de arreglarse. Porque era lo primero que querían meter en el plan municipal de vivienda, el arreglo de estas viviendas. Le digo, no, no te preocupes, que esto ya, por suerte, va en la hora, se está ejecutando. Bueno, si queréis manda una subvención a esta posteriori. Sí, también, no hay ningún tipo de problema, de aquí hacemos el llamamiento. Pero bueno, se estaba arreglando y es que no era el mejor momento, pero se hizo toda la ronda de contactos y bueno, al fin y al cabo vimos que había que coger el toro por los cuernos y había que tener voluntad política, que es lo que hay que tener. Como tú has comentado antes, por ejemplo, en el caso de la verbena, no lo conozco en profundidad, pero estoy seguro que con voluntad política seguro que se arregla. Y si los políticos de Arco se ponen a pensar en arreglar el problema de verbena y en otras cosas, seguro que lo arreglan. Y aquí cogimos voluntad política, nos sentamos, negociamos con los bancos, hicimos cuenta. Veníamos de un año haciendo medidas económicas bastante importantes que nos permitían salvar al ayuntamiento, porque como bien ha dicho Jesús también, el PSOE nos lo dejó en bancarrota, que hay que tener también un poquito de valentía para ponerse delante de una cámara y decirlo y ir a la calle tan tranquilo, porque esto es dinero público, esto es dinero de todos los vecinos. Entonces, con voluntad política, con trabajo, nos pusimos, salieron las cuentas, conseguimos una entidad financiera que era la Caixa, que nos daba un préstamo de 300.000 euros a legislatura, que esto quiere decir que en 2019 estará pagado. El 29 de mayo de 2019 tiene que estar finiquitado. Está pagado en abril, si no me falla la memoria, está finiquitado el préstamo y el resto lo pusimos en fondos propios. Y quiero hacer aquí una apreciación de fondos propios que vienen de que en 2016 tuvimos que presupuestar alrededor de 190.000 euros en conceptos de facturas que estaban por pagar. Como hicimos bien los deberes desde 2015 y en 2016, ya esos 190.000 euros en 2016 no hubo que presupuestarlo. En 2017 pudimos cogerlo para poder financiar este problema y solucionar el problema con mucho trabajo y los números redondos son 10.000 euros mensuales para pagar el préstamo. Tengo a vecinas por detrás y no sé si digo esto de... Como la solución ha sido tan rápida, a ver, no ha sido rápida desde el principio ni muchísimo menos, pero en los últimos tiempos la verdad es que ha sido relativamente rápida. Alcalde, ¿habéis tomado las medidas suficientes para que estos problemas no se van a volver a producir? ¿Qué se ha hecho en el terreno? ¿Esto ha sido un lavadito de cara o es un arreglo en condiciones? Bueno, yo cuando busqué a la dirección facultativa, lo primero que le dije fue que ha sido Nabelén Benítez Perdigones, arquitecta de Borno, y Juan Carlos Gallango, que también es arquitecto técnico de Borno. Lo primero que le dije es, tengo un reto para ustedes. Porque dijo que esto no... Y se lo dije, le digo, serme claro, ¿soy capaz de afrontarlo y que esto salga bien? Estudiaron el tema y dieron, sin problema, tú te vas a jugar, entre comillas un poco, tú prestigio como alcalde y nosotros nos vamos a jugar nuestro prestigio como dirección facultativa, como arquitecto y arquitecto técnico. Es verdad que se partía de una base de que se han hecho unos micropilotes a aproximadamente de unos 16 metros de profundidad buscando el firme del terreno, porque es que el problema es que antes no se había hecho el estudio técnico. Entonces, claro, como no se había hecho, y estos son, aparte de relleno, son arenas expansivas, pues vienen esos problemas. Llegan las lluvias, llegan todos los problemas y el terreno... Claro, yo por lo que me informan, no soy experto en la cuestión, pero es por lo que me informan, por terreno se dio. Pero es verdad que ellos nos han comentado que con total garantía y además una opción que hemos hecho ha sido contratar un seguro por 10 años. Es cuestión de que aquí haya algún tipo de problema, hay un seguro detrás que va a responder. Con lo cual hemos intentado, entre comillas, asegurar bien las cosas, ya que nos metíamos aquí e intentábamos hacerlo lo mejor posible y que a los vecinos ya se les termine la pesadilla, por fin. O sea que sí se han hecho todo lo que... Han considerado a los técnicos, que ni el alcalde es técnico, ni un servidor tampoco, para garantizar que esto... Que pueden colgar tranquilamente los cuadros. A ver si vamos a tener problemas. Y algo más, ¿no? Algo más, por lo menos. También, bueno, y también tienen una serie de mejoras. Por ejemplo, tienen Climalí en las puertas, en las ventanas, tienen mejores puertas. Se ha intentado buscar un poco más de mejoras en los materiales y demás, pero bueno, siempre en función del presupuesto, porque el presupuesto era más de medio millón de euros. Y para un ayuntamiento como Borno, que el presupuesto era de cinco millones y medio de euros, era una burrada. Vamos, había gente, constructores y demás en el municipio que me comentaba que desde que se hizo el campo de fútbol, era la obra más importante que se iba a hacer en el municipio. Con lo cual, bueno, nos la hemos... Todo el mundo ha prestado mucha atención. Todo se ha mirado el milímetro, se ha mirado, se ha cuadrado todo y prestando mucha atención porque no ya por otra cuestión, sino es por ello, para que no vuelvan a tener un calvario. ¿Han sido cuántas viviendas las que se han... 22 viviendas. O sea, que tampoco habéis hecho un gasto excesivo, me refiero mirando por el dinero, porque con 500.000 y pico de euros arreglar 22 viviendas está muy bien también la inversión. Sí, se partía, como he comentado antes, de la base de que la primera fase, por denominarlo de alguna manera, de cimentación estaba ya hecha. Se había realizado con una subvención posterior, que hubo que devolver, por cierto. Pero la inversión no era porque son casas muy simples y ahora te dan la oportunidad, que estoy seguro que sí, de entrar. Son casas muy simples, un dormitorio, un salón, cuarto de baño, cocina y un pequeño patio. Ya está, es una casa muy simple. Muchos técnicos municipales me decían que eran una obra muy simple, unas casas muy simples, que no estamos hablando de casas de cinco pisos, de muchos metros cuadrados, que son obras, era una obra muy simple para todo. No hay varias plantas, que supongo que eso también tendrá algo que ver a la hora de darle la estabilidad. Exactamente. Suponemos, ¿no? Y comentaban los técnicos que era muy simple la obra, para todo como se había complicado. Complicatela. Bastante, 22 años. Más de 22 años. Tiene guasa que un problema avance, avance, y que todo el mundo venga a darte la razón. Ahora hablaremos con los propios vecinos, que todo el mundo te dé la razón. No, pero... Yo casi al problema un poco más y le tenía que hablar de usted al problema. Cinco ocho años en Mallorca el problema, como contábamos antes, que sin bromas. Exactamente así. Pero uno venía aquí con muchos políticos que venían, que oye, que esto es que lleva toda la razón del mundo. Es que eso es... Vamos, esto era para lo que hicieron alguna vez, meterse en el ayuntamiento y quedarse bien en el ayuntamiento. Claro, con toda la razón del mundo. Yo creo que ha sido fundamentalmente lo que hemos comentado antes. Falta de voluntad política. Lo hemos comentado muchas veces nosotros, y no es por ponernos medallas, de verdad, pero el año pasado, aproximadamente por junio, entre junio y julio, sabíamos que lo íbamos a arreglar. Teníamos dos o tres vías de financiación segura. Simplemente había que cogerla acertada o al menos gastar. De hecho, explicamos una vez que habíamos intentado cogernos un fondo de ordenación que nos iba a facilitar mucho más el pago. Esa vía no salió. Teníamos una segunda vía y esta tercera vía del préstamo. Veíamos mucho más viable esta vía del préstamo. Pero es que llevábamos un año trabajando y buscando la financiación, pero como te he comentado antes, con voluntad política, con los técnicos y con el crédito que ellos nos daban. Pero el crédito sabíamos que era completamente limitado, que en un momento que poco a poco se iba agotando. ¿Cuándo se creyeron los vecinos que esto se iba a solucionar al alcalde? Yo creo que se lo creyeron por tres días, ¿no? Por la feria de Bono. Yo creo que fue en la feria de Perón del Coto que vinimos a ver ya las primeras, a ver el paso de las primeras casas. Porque recuerdo el año pasado, por octubre aproximadamente, octubre o noviembre, que tuvimos una reunión con ellos y les explicamos todo el trámite administrativo que había que hacer para que se pudieran iniciar las obras, porque había que hacer una modificación presupuestaria. Después había que solicitar un préstamo. Después había que licitar la obra en el boletín. Entonces eso se iba alargando, alargando, y nos plantábamos, como así fue, en enero. Y cuando le dijimos, aproximadamente septiembre, octubre, estáis en vuestras casas. Se hizo un silencio. Se miraban entre ellos y no se lo creían. Y uno de los abogados tuvo que decirle a mí, que es que tiene toda la razón del mundo. ¿Qué pasa? Septiembre, octubre, estáis en vuestras casas. Yo creo que cuando ellos se lo han creído fue a ya en la Feria del Coto, porque incluso hemos tenido muchas trabas con mucha maldad, de gente con mucha maldad, que rumoreaba y lanzaba los rumores de que las casas no se iban a terminar, de que las casas se iban a quedar a la mitad, o que peligraba el pago del préstamo, o que peligraba. Nos han intentado torpedear esta cuestión bastante, pero bueno, nosotros siempre hemos tenido el rumbo fijo, hemos tenido siempre claridad con los vecinos, que era con lo que más nos importaba, tener claridad. Y hoy en día, pues, es una realidad. Bueno, hemos hablado con el alcalde de Borno. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y vamos a hablar con las protagonistas de este hecho, que son los vecinos. Lo de la paciencia, yo creo que a esta calle deberéis de cambiar el nombre y ponerle de santa paciencia. Algo así. Porque es que vaya tela, vaya tela, vaya tela. Los políticos, bueno, os ponéis en la palestra, os gusta dirigir los pueblos, pero después hay que dar la cara. Y aquí se ha dado poquito la cara. Aquí se ha dado poquito, poquito la cara. Pero bueno, a la vuelta, hablamos con alguna de las vecinas a ver que nos cuentan cómo han recibido la noticia, si ya están preparando las viviendas o no. Invitamos al alcalde también que se quede por aquí. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!